Francisco no puede más con la joyita de vecino que le tocó, lo que para algunos es un don de la naturaleza. Para Francisco es una verdadera tortura, pues escucha a su vecino cantando mañana, tarde y noche, perturbando su tranquilidad. Quiero llenarte, llenarte entera, que delante uno dos mil cosas buenas, apúrate que queda poco tiempo. Todo empezó hace un mes y medio cuando Víctor se mudó al mismo edificio. Francisco cuenta que el primer día lo escuchó cantar, pero nunca imaginó que este sería su pan de cada día durante todo el día. En más de una oportunidad ha tenido que salir de su departamento para leer su periódico en el parque, pues en su propia casa ya no tiene tranquilidad. Sin ti vida mía, es tanta que pasaron por mi vida, fuiste tú quien conmigo acabó. Francisco dice haberse quejado con el dueño del edificio, pero él dice que no piensa meterse mientras le paguen a tiempo la renta. Francisco es jubilado, padre de seis hijos, que ahora adultos, solo quiere un poco de paz. Mientras tanto Víctor le sigue cantando la vida, pues cantar le llena el alma.